oye amiga tienes elotes si me das un elote pero lo puedes hacer especial especial sí claro como sería su especial pues con todo crema que su mayonesa y todo y ésta le extra no así así está bien más así está bien crema sí más así está bien o no más oye qué pedo pues te estoy diciendo que extra de hecho más entonces? sí más así está bien? así está bien así está bien más más bueno qué pedo traes tú? qué pedo traes? no pues te pedí una especial güey pues sí pero dónde? no te vas a caer el elote ahí pues sí si cabe tú échale madre madre y fías amiga? no no fío ah bueno échale más está bien así? más oye qué pedo güey ya te acabaste toda la pinche olla déjame ver tengo más gente que viene a comprar pues sí güey pues tengo hambre pues sí güey pues tengo hambre no es que es la cena sí no hambre pues si es probete carnal mira güey ya te acabaste todo el pinche lote que voy a vender que voy a vender así está bien o qué? ah qué pedo modo el tuyo te lo echo más? sí más tienes que enviar 500 amigas que si tengo que enviar 500 simón no te trasciero? qué pedo traes güey? qué pedo traes güey?